Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar, en realidad ustedes ya conocen esta prenda, pero bueno, entró un color nuevo y como es una prenda que a ustedes les gusta mucho y hay muchos que vienen y dicen, ah, ese color ya lo tengo, bueno, hoy les muestro a los que ya lo conocen el nuevo color y a los que no nos han visto nunca, entonces les presentamos el rompeviento Guaira. Este rompeviento tiene cuatro bolsillos al frente, los dos de abajo con cierre y cubre cierre, o sea que es ideal para los pescadores que están agachados o para cualquier actividad que hagas donde tenés mucho movimiento, sabés que lo que está ahí queda cerrado y no se te va a escapar por ningún lado. Después tenemos los dos de arriba que tienen velcro y tapa, tienen fuelle, o sea que le podés poner muchas cosas. Como siempre, yo les recuerdo que los productos de Domi siempre tratamos de que sean de la mejor calidad, tanto en la materia prima como en la confección, así que todas las costuras están reforzadas, no tenés problema en cargar los bolsillos y que después te empiezan a caer las cosas, pues se te rompe la costura. Eso con los productos Domi no te pasa. Seguimos con la parte de adelante. Tenemos acá dos cortes que hacen que en los talles grandes uno luzca un poco más esbelto y eso es muy importante para los que siempre nos estamos fijando en esas cosas, es muy importante. En la parte de la muñeca tenemos un ajuste para que no te entre el chiflete por la parte de la muñeca y esto tiene cuello alto, así que estás tapado hasta la nariz. En la parte de atrás tiene también el corte que te comentaba anteriormente, entonces, bueno, si comes un poquito de más no pasa nada, te pones después el rompeviento y quedas bien. En la parte de adentro está totalmente forrado con mesh, esto hace que se mantenga la temperatura corporal, si hace frío, te mantiene la temperatura de tu cuerpo y si hace calor, por los agujeritos de la tela, el aire va fluyendo y entonces uno está como más ventilado. Este rompeviento también trae una capucha que se ajusta y que tiene visera y se amolda al cuello, o sea que cuando vos tenés la capucha puesta, lo único que te queda a la vista son los ojos, o sea, el resto estás todo tapado, también si vas a pescar y estás todo el día al sol, a veces se pone un poco pesado el sol y entonces, bueno, estás todo cubierto. Por último, me queda decirte que toda la línea de talles viene desde el XS hasta el 5XL, así que no tenés problema con tema de talles, no tenés problema. Si te gustó y lo querés tener en tu comercio, no dudes en comunicarte con nosotros y si no tenés comercio, anda a tu negocio amigo que seguramente lo va a tener y si no lo tiene, decíle tráeme el rompeviento de Domi que quiero verme al espejo y más flaco porque tiene los cortes estos que yo les comenté que seguramente te van a encantar. Nos vemos la semana que viene, chau chau.